Tengo la suerte de haber tenido Anquela en el Alcorcón y yo creo que eso ha sido un alicente más para venir. Y vamos, no lo pensé, no lo dudé en ningún momento. Cuando me dijeron que había esta opción, dije que sí, que adelante, que quería venir aquí. Es un equipo que a mí me gusta porque se asemeja bastante a lo que era el Alcorcón en mi época de segunda B y de segunda. Un club familiar, un club muy unido y la verdad es que eso fue uno de los que más me gustó también de este club. El vestuario muy bien, hay muy buen ambiente y eso yo creo que lo principal para que un equipo funcione es que el vestuario esté unido y que haya tan buen ambiente como hay aquí. Yo terminé el 15 de agosto con el Alcorcón, que me rescindieron el contrato y bueno, desde octubre he estado entrenando. Y ahora estos últimos 15 días he estado con las sesiones AFE, que bueno, que esto me ha venido bastante bien porque por mucho que entrenes donde se termina de formar bien ese compitiendo y estos 15 días que he jugado partidos con AFE pues me ha dado ese plus. Yo voy a intentar aportar mi granito de arena para que consigamos la permanencia que es el objetivo de este equipo. Yo soy siempre de los jugadores que pienso que hay que mirar el partido que viene y no mirar más allá. Intentar ganar cada partido y fuera, no mirar en qué posiciones estás porque si no es lo peor que te puede venir. Entonces mirar, ganar y se acabó. Iba a decir la mala suerte, pero bueno, yo creo que la mala suerte no existe. No han estado en momentos puntuales acertados y tenemos que intentar cambiar ese factor y ya está, porque el equipo la verdad es que genera muchas ocasiones, crea mucho y está teniendo la mala fortuna que cada vez que le llegan una vez es gol. Entonces intentar cambiar eso y ya está. Yo creo que el equipo está capacitado para sacar esto. Yo creo que el equipo está capacitado para sacar esto.